Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy vamos a continuar como les dije en mi video pasado, que vamos a ver body y que nos falta ese, el body y y otro detallito más que después vamos a ver para como ya tener algo muy general de lo que sería el movimiento del cuerpo es decir, body x, y, z, en este caso también tenemos cadera, respiración, lo volveríamos a hacer no hay problema con eso, y bueno, lo demás son físicas y cosas que veremos más adelante pero, muy bien, les dije que íbamos a ver en este video body y preferiblemente espero que hayas visto más o menos los últimos videos que hablaba de movimiento corporal porque ya tengo, más o menos ahí explicaba la división que íbamos a tener de los deformadores ya sea de curva o de rotación que íbamos a utilizar, porque así agilizamos tiempo porque vamos un poquito directo al grano para que nos salga más fácil lo que es el body y ¿qué es lo que yo haría? si recuerdan bien, cuando hicimos lo de las caderas teníamos este, el hip z rotation lo que yo por lo generalmente hago es crear un deformador de rotación que en este caso sería el deformador padre de todo y vamos a ponerle por ejemplo body y como quieras decirle, complete body o cuerpo completo pues body y cuerpo completo voy a ponerle el nombre que te dé la gana lo creamos y listo este deformador va a incluir todo el cuerpo, excepto las piernas por supuesto y aquí lo único que vamos a hacer es asignarle a ese nuevo deformador de rotación el parámetro de body y le damos hacia abajo y vamos a bajar un poco el cuerpo como lo ves ahí le damos hacia arriba y vamos a subir un poquito el cuerpo y así nos queda el personaje ya con esto solo tenemos que manipular un poco las piernas y bueno si queremos para darle un poquito más de realismo y etc, etc manipulamos un poco partes del de lo que es el torso pero primero las piernas que es lo más esencial y lo que le va a dar vida realmente usamos los mismos deformadores de piernas que teníamos por acá estos que ya habíamos creado así que lo único que tenemos que hacer es asignar dichos dos deformadores de pierna a body y ah, perdón que comité agarré este que no era ahora sí se lo asignamos a body y y ahora lo que vamos a hacer es vamos hacia acá hacia abajo vamos a hacer primero las piernas hacia abajo que es lo que podemos hacer vamos a hacer que las piernas se junten un poco y ten esa ilusión de que se estuviera un poquito agachando así que yo lo que haría es crearle un poquito más de divisiones y ahora sí nos vamos a con el deformador puesto vamos a modeling nos vamos a temporary path deformation creamos unos cuantos puntitos acá y vamos a juntar un poquitín las piernas un poco no tan 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 exagerado a ver aquí la idea también sería separar quizás un poquito así esta parte un poquito así afuera para que parezca que las caderas salen hacia afuera y lo que se está uniendo es la rodilla es decir que la pierna fuera así y esta pierna y esta va a venir para este lado acomodamos y juntamos un poquito las dar esa ilusión de que se juntan las piernas de esta manera algo más o menos en este estilo ya ahorita vamos a acomodar un poquito más no tienen que preocuparse pero lo primero es eso lo primero que me interesa es esto como pueden ver y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo del otro lado vamos a agregarle un poquito más de divisiones modeling y recuerden temporary path deformation lo mismo creamos unos cuantos puntitos y vamos a juntar bajando esto un poquito más acomodamos podemos hacer esto ¿veron? 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 ¿qué bello se ve? ya con eso ya da la ilusión un poco de que el personaje ya se está agachando le damos ok y lo que tendremos que hacer es afinar detallitos es decir si parece que se está agachando en este caso con ambos lo vemos vamos a arreglar un poco esto esto no quiero que se mueva así que control control, shift y c movemos para acá volvemos a pegar para que no se mueva mucho esta parte esto lo vamos a arreglar en un ratito aquí hacemos lo mismo agarramos esto control, c control, shift, c perdón ponemos y ahí está ahora lo único que vamos a hacer es esto vean un poco si hacemos que se agache da la ilusión de que esta zona se aplana un poquitín y si queremos agarramos esta también un poquito para que le den ah, perdón agarre el que no era ya vamos a ver eh aquí está agarramos en este este es el deformador que estamos usando perdón este sí agarramos y vamos a hacer esto bajamos esta parte por lo vamos a decir donde termina o empieza el tobillo bueno esta parte donde ya esto es el pie y aquí empieza la pierna donde ya empieza lo que es la tibia y toda esta parte no esta parte más o menos agarramos por ahí y le bajamos un poco para que dé la ilusión de que aquí también vamos a agarrar un poquitín y que se estuviera aplastando un poquito el pie porque nos estamos agachando y poniendo todo el peso encima no sé si lo aprecian un poco esa especie de movimiento algo así sencillo tampoco tiene que ser muy matado sencillito y le vamos a hacer lo mismo del otro lado agarramos y bajamos un poquitín agarramos aquí también y bajamos solo un poquitín y ya con eso da sí perfecto ya con eso da la ilusión de que se está agachando mucho mucho más ahora vamos a hacer lo mismo perdón ahora vamos a hacer hacia arriba el body y positivo por supuesto volvemos a hacer exactamente lo mismo con el temporary path deformation creamos los mismos puntos y ok aquí hacemos que vaya hacia afuera vamos a hacer esto separar un poquito como que se fuera hacia afuera ahí está algo de este estilo esto lo vamos a arreglar ahorita ese movimiento hace que se vea irreal por eso ahorita lo vamos a arreglar le damos ok agarramos la otra pierna hacemos exactamente lo mismo obviamente si lo hiciéramos todo de un solo tirón fácilmente porque los videos los he hecho por separado body x body y todo por separado pero si lo hiciéramos todo completo solo hacemos body x y en un deformador de la pierna copiamos pegamos invertimos y lo volvemos a meter acá y no tendríamos que hacerlo en las dos piernas esa es la opción buena y para los vagos no pero realmente es una opción muy buena porque te permite que todo sea lo más simétrico posible no tanto para los vagos sino que buscamos esa simetría a ver podemos hacer esto perdón algo así digamos ok esta me gustaría que esto perdón que esto esté un poquitín más hacia adentro y ahí está algo un poquito más o menos así es perfecto pero uno lo va a ir puliendo agarramos todo esto y volvemos a hacer lo mismo vamos a agarrar si esto control shift c y pegamos para que no haya ese movimiento que no me gusta y hacemos exactamente lo mismo del otro lado copiamos movemos y acomodamos y ahí está fíjense ok como dije no se ve aquí se ve esto que todavía está un punto para afuera no se ve 100% simétrico pero y tienen la idea de lo que este movimiento sería obviamente para que se vea mucho más bonito y mucho más real después podríamos mover la falda un poco para que dé la ilusión de que las caderas se están abriendo ok nos vamos aquí para terminar de dar la ilusión con los pies en este caso cuando haga esto la idea sería que esto se eleve un poquito podríamos agarrar un poquito más de esto y aquí abajo también podremos uff cuidado aquí abajo podremos elevar un poco para que para que dé la ilusión de que se está exponiendo sobre sus pies lo ven aquí podemos subir un poquitín y que queda algo así fíjense parece que esto se está subiendo entonces que lo otro quedaríamos esta zonita de acá uff perdón esta partecita de acá la bajaríamos un poquitín es decir esta parte de acá la subimos esta parte de acá la bajamos y damos la ilusión de que se pone de punta sobre sus pies esto lo podríamos arreglar un poco acomodar pero ahí ya tienen la idea ¿no? ahí pueden ver y se va viendo va queriendo esto lo terminan de arreglar ustedes mismos cuando lo hagan con un poquitín de paciencia tampoco es de algo del otro mundo y ahí fíjense aquí parece que aplasta un poquito el pie aquí que lo eleva sencillo incluso podríamos hacer cuando se agache aplastar un poquito más esta zona esto que también lo hace de realista me gusta y haríamos exactamente lo mismo del otro lado así que ya saben esta parte no la voy a hacer porque ya perdemos mucho tiempo pero ya tienen idea de lo que es que el pie baje y aplastamos acá pie sube esta zona de acá la subimos esta la aplastamos un poco para que de la ilusión de que se pone sobre la punta de sus pies ok ¿qué otro detallito podríamos hacer acá en body veamos podemos agarrar la falda que le metimos dentro de un deformador que en este caso es xy le agregamos xy los puntos y venimos para hacia abajo ¿qué es lo que haríamos cuando es hacia abajo? sería lo siguiente vamos vamos a poner acá en bsier edit type y vamos a poner smooth 2 vamos a bajar un poquitín esto esto si lo que hacemos es desme recordar esto vamos a elevarlo un poquitín no perdón esto se se recorta un poquito esto se ensancha un poquito más algo así vamos a probar a ver a ver vamos a volver a subir esto un poco acomodamos esto vamos a ver no no me termina de agradar ya saben que esto es mucho tanteo mucho probar ¿qué es lo que quiero hacer aquí? quiero dar la ilusión de que la persona va hacia el frente se está agachando pero yendo de frente entonces lo que quiero es buscar esta ilusión fíjense un poquito acá arriba que si como si se estuviera acercando ya lo vemos ahí esto si me está gustando ya más algo así esto está mucho mejor ¿por qué? ya vamos a ver lo siguiente antes de ir al torso vamos a acomodar el cinturón algo parecido acomodamos un poquitín acá abrimos un poco para acá ya vamos a ver a lo que estoy refiriendo no se desesperen lo van a ver claramente cuando hagamos el torso vamos al torso aquí en X y Y asignamos deformador del torso recuerden que es esto quitamos y hacemos que esto se agache un poco tampoco exageremos demasiado y vamos a agrandar un poco esta parte ligeramente solo un poquitín esto también lo podemos poner de esta manera y se va a ver se va a ver de la siguiente manera ya da como una ilusión más de que se está acercando faltan detalles esto no se ve del todo realista porque hay que hacer que la hebilla de igual manera parezca que se acerque un poco quizás así se vería un poquito mejor me gusta más está más realista a ver otra vez perfecto quito esto lo agachamos acá y creo que lo tenemos eso me gusta más fíjense aquí lo tenemos esto hay que arreglarlo un poquito más es decir el torso está muy bien pero que no se vea plano ya van a ver esto que no se baje tanto tampoco vamos a agarrar ahora los hombros que ya los habíamos hecho en vídeos anteriores agarramos ese deformador x y y que es lo que podemos hacer subimos un poquitín fíjense se ve mal cuidado ahí a ver vamos a bajarlo más bien un poquito a ver lo que vamos a hacer es perdón cuidado ahí agarramos esta parte y vamos a abrir un poquito los brazos que tengan un ligero movimiento muy 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 ligero ahí está vamos a ver cómo se ve ahí esto sí me gusta ya vamos a terminar la parte de abajo agarramos el cuello que es lo que nos falta cuello 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 vamos a buscar el cuello no lo puedo perder vamos a ver el cuello y ya le había creado como ya les dije un deformador que ya ustedes deberían haber visto en los vídeos anteriores cuello body x y con este deformador bajo esto simplemente un poco todavía le falta vamos a ver ahí listo y solo falta la cabeza que ya yo creé un deformador específico que se llama head body x y del cual del cual perdonen pero aquí creo que lo cree y no lo había movido ahí sí debería estar bien head body x y que es lo que vamos a hacer con este igualito lo asignamos a body x y bajamos bajamos la cabeza un poco ahí está fíjense la bajamos un poco más por debajo del cuello para que dé la ilusión de que se está acercando el personaje y vamos a incrementar un poco la escala no importa que parezca que se vea cabezona la idea es darle ilusión de que se está acercando esta el movimiento completo ahí lo ven y en el caso contrario y es exactamente lo mismo pero al contrario vamos a hacer que parezca que se va un poco hacia atrás así que agarramos falda ya para terminar este video agarramos la falda subimos un poco aquí acomodamos un poquitín vamos a ver como se ve algo así más o menos veamos agarramos cinturón lo cual va a ser exactamente lo mismo acomodamos un poco por acá vamos a ver como se ve va queriendo agarramos la hebilla la hebilla hacemos exactamente lo mismo acomodamos perdón esto no se puede salir así algo así algo así más o menos agarramos torso torso xy quitamos esto siempre se trata un poquito de subir el punto del medio y bajar un poco aquí a los costados como cuando hacemos cara en la cara en y y de ahí ya vamos refinando y acomodando mucho mejor todo se ve muy exagerado no me gusta mucho a ver vamos a acomodar esto a ver allí quizás un poquito mejor que no de ahí está más o menos vamos a ver los brazos los brazos acá están los brazos en este caso si los bajamos un poco pero vamos a yo los uniría un poco algo así se ve aquí si se ve mejor igual manera podemos hacer que salgan o los dejamos igual o que entren más los brazos como uno quiera ya está agarramos el cuello que también hace que se vea muy extraño porque no lo hemos acomodado a ver venga para vamos a hacer el cuello un poco más chico mejor y agarramos la cara en este caso head body xy acomodamos más y en este caso vamos a hacer la cabeza más chica de manera vamos a ver cómo se ve allí algo así esta pierna hay que terminar de acomodarla tiene un no sé qué que no me termina de convencer ahí habría que acomodarla un poco para que el movimiento con la falda se adecue pero sería algo así ahí más o menos ya tienen la idea ya simplemente agarramos body x sintetizamos esquinas y refinamos los detalles porque todavía hay detalles que no están del todo arreglados el cuerpo está bien a ver cuál es el problema acá ya lo vi veamos baja ok el problema sería esto cierto sería cuestión de acomodarlo reflejamos el movimiento y ya está quizás bajemos esto un poquito algo así luego va hacia arriba perdón ahí está y va a ser lo mismo subimos un poco reflejamos el movimiento y ahora vamos a verlo en el menú de físicas a ver todavía hay un error veamos qué pasó acá a ver bueno y ahí está dejamos el movimiento nuevamente vamos a probar el menú ok preview le damos aquí setting de cursor tracking y vamos a agregar body x y y que por lo que veo no están puestos o si el y no está puesto todavía le damos aquí left mouse botón y y se mueve así y acá se mueve para acá y más o menos ahí tenemos el movimiento obviamente no es perfecto en especial estos brazos porque no calzan los brazos estarían mejor si están por detrás ese movimiento no se vería tan extraño si no tendríamos que hacer el movimiento mucho más sutil en el de los brazos cuando los brazos están por delante porque así no se va a ver raro por lo demás ahí tenemos el movimiento en body x y y después tendríamos que arreglar un poco que calce con el movimiento en body z eso lo vamos a ver en otro video con esto me despido y espero que les sirva un poco para hacer de manera más o menos y relativamente sencilla el body x y y en este caso hicimos y en el próximo video si no me fallan los cálculos debería ser el sorteo el sorteo del rigging ya subiré un video explicándolo detalladamente con esto me despido si te sirvió el tutorial deja tu like y nos vemos en un próximo video nos vemos bye 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 Gracias por ver el video.